El proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos de los Andes, AICA, en Bolivia, trabaja en el sector de agua potable y saneamiento básico. Mediante su implementación, busca contribuir a la sostenibilidad del agua para consumo humano, además de aportar a la prevención de riesgos y desastres naturales en la región metropolitana Canata, del departamento de Cochabamba. Para esto, se enfoca en promover el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones sectoriales, desarrollar instrumentos técnicos y normativos, de aplicación departamental y nacional, además de implementar medidas piloto de adaptación al cambio climático en la gestión integral de recursos hídricos. A lo largo de estos años de trabajo, AICA Bolivia ha buscado aportar a dos ámbitos específicos. El primero corresponde a los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal, para promover medidas de adaptación y mitigación al cambio climático con el fin de evitar inundaciones y deslizamientos y garantizar la disponibilidad del agua para consumo humano. El segundo es a la sociedad boliviana, con el objetivo de promover acciones para proteger y conservar las puentes de agua, flora y fauna, entre otros. Además de fomentar que las y los habitantes se apropien de prácticas adecuadas de gestión de residuos sólidos y limpieza de plenaje pluvial, para que Bolivia sea un referente en el desarrollo de medidas de adaptación al cambio climático. En ese sentido, AICA Bolivia continuará haciendo visibles los efectos del cambio climático, en la sociedad civil y a nivel gubernamental, para incorporar este enfoque en las políticas y estrategias del sector de agua potable y saneamiento básico. Por otra parte, el proyecto espera que sus acciones y experiencias sean escalables y replicadas a nivel nacional y regional, para aportar a la seguridad hídrica y a la mejora de la calidad de vida de las personas. Hola, ¿qué tal familia de al día con el agro? Es un gusto que me estén acompañando nuevamente en un capítulo aquí por TV Agro. Yo soy Rudy Borges y como les mencioné en un anterior programa, vamos a tener una serie de capítulos de AICA. Recordemos que en el anterior capítulo hablamos acerca de AICA Colombia, direccionado en la agricultura de alta montaña. Recordemos que AICA viene trabajando de la mano de cuatro países de la región andina, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, justamente para unir sus esfuerzos y actuar en pro del cambio climático y por supuesto también de los recursos hídricos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Bolivia, quienes vienen trabajando en pro del agua potable y del saneamiento básico. En esta oportunidad me acompaña Analia González, líder técnico nacional del proyecto AICA Bolivia. Analia, bienvenida al día con el agro y cuéntenos, ¿cuál es el impacto del cambio climático en los recursos hídricos? El impacto del cambio climático en los recursos hídricos generalmente se ve en dos aspectos. El primero en la disponibilidad de agua, debido al aumento en la temperatura que tenemos a nivel global, este aumento de temperatura hace que los recursos hídricos sean cada vez más escasos. Y por otro lado, el otro componente es que tenemos precipitaciones intensas debido a cambio climático que ocasionan o pueden ocasionar riesgos a inundaciones, a deslizamientos. Analia, cuéntenos, nosotros como región andina, ¿qué podemos hacer para contrarrestar el impacto del cambio climático en los recursos hídricos? Tenemos muchos retos como región, entre ellos tenemos el de compartir información entre los países de los Andes, que es lo que nos va a fortalecer para aprender sobre qué es lo que está pasando en nuestros países sobre cambio climático, sobre sus impactos en los recursos hídricos, e intercambiar esta información para ver cómo estamos aprendiendo y cómo estamos siendo cada vez más resilientes. ¿Qué problemática o temática motivó la implementación del proyecto AICA en este sector regional? A nivel regional nos preocupa los impactos del cambio climático sobre el recurso hídrico en los diversos sectores y las implicancias que esto tiene sobre la gestión integral del agua. Entonces, el reto acá es buscar opciones y medidas de adaptación ante estos eventos de cambio climático. ¿Qué entidades están involucradas en la ejecución de este gran proyecto? El proyecto está financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF, ejecutado por CAF, Banco de Desarrollo en América Latina, y también trabaja con los ministerios de los países de los Andes, ejecutado y administrado por Condesan. ¿Cuál es el sector de intervención en el proyecto AICA Bolivia? Y por supuesto también cuéntenos por qué se decidió trabajar este ámbito. En Bolivia trabajamos sobre el sector de agua potable y saneamiento básico, y se ha escogido este sector de recursos hídricos debido a la importancia en cuanto a la protección de las fuentes de agua, y también la temática relacionada a toda la gestión integral del agua. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados que esperan con la implementación de este proyecto en Bolivia? Los resultados que esperamos luego de concluir el proyecto AICA en Bolivia, podemos dividirlos en tres componentes. Primero, esperamos que se haya generado información científica, la cual nos permite entender qué está pasando con el cambio climático y los recursos hídricos en nuestra región, y a nivel local también. Por otro lado, esperamos que se haya podido transversalizar el tema de cambio climático y sus impactos en las políticas, en las herramientas técnicas que se están generando en el sector. Y finalmente, también esperamos que las medidas de adaptación implementadas a nivel local sirvan como un ejemplo de réplica para poder adaptarse a los efectos del cambio climático sobre el recurso hídrico, no solamente en nuestro país, sino también a nivel regional. Debido al cambio climático, una de las mayores preocupaciones de los países son las inundaciones. ¿Qué está haciendo AICA Bolivia para contrarrestar esta problemática? El proyecto está trabajando sobre, primero, identificar cuáles son las causas de estas inundaciones y cuáles son los daños provocados por las inundaciones. Estamos viendo que las inundaciones son producto de eventos muy fuertes de precipitación pero esta problemática está relacionada con el asentamiento de viviendas y del crecimiento poblacional muy cercano a los ríos. Entonces, el proyecto lo que ha avanzado es dar herramientas técnicas a los técnicos municipales para que ellos puedan tener una guía, una orientación técnica sobre cómo hacer la delimitación de las franjas de seguridad en los ríos, darle más espacio al río y esto que sirva para mayor protección a la gente que pueda estar cerca a estos ríos, a estos cursos de agua. Uno de los objetivos claves de este proyecto es contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas nacionales. ¿Qué está haciendo AICA Bolivia para lograrlo? El proyecto AICA está trabajando sobre el desarrollo de guías técnicas que incorporan la temática de cambio climático para la gestión ya sea ambiental y también la gestión de los recursos hídricos. En este sentido, está trabajando sobre el desarrollo de guías de delimitación de franjas de seguridad en ríos y torrenteras y también desarrolla guías de gestión operativa de residuos en algunos casos residuos específicos como los residuos de construcción y de demolición y también relacionando esta problemática con el drenaje pluvial urbano. Analia, le pregunto, ¿qué alternativas o medidas están implementando para la mitigación del cambio climático desde el proyecto en Bolivia? Las medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático que trabajamos en el proyecto AICA son diversas. Entre ellas, tenemos las forestaciones que ayudan en la mitigación del cambio climático, pero no solamente eso, sino que también se convierten en medidas de adaptación a través de la estabilización del suelo que dan los árboles a los lugares que son recarga de agua, los lugares de cabecera de cuenca. También estamos promoviendo la educación ambiental, que es muy necesaria para que todos puedan entender cuál es nuestro rol dentro de estos eventos y esta problemática que ocurre. ¿Por qué la reforestación es una medida adaptada al cambio climático? Las reforestaciones son medidas de adaptación al cambio climático debido a que cuando nosotros plantamos un árbol, estamos ayudando a la recarga natural de agua hacia los acuíferos y hacia áreas donde se ubican las aguas subsuperficiales o subterráneas. Por otro lado, ofrecen protección a los lugares donde existe posibilidad de erosión y que están en áreas, en la parte alta de las cuencas. Y el beneficio es alto, además de ser medidas de adaptación, son medidas de mitigación debido a que los árboles absorben dióxido de carbono y nos dan oxígeno. Cuéntenos, ¿cuáles son los resultados de las campañas de forestación que han implementado y por supuesto también cómo ha sido la inclusión de la población? El proyecto ha realizado más de 10 campañas de reforestación y forestación en las cuales han participado más de 1.300 personas entre jóvenes, niños, mujeres, varones y se han reforestado alrededor de 60.000 hectáreas. Esto es importante debido a la participación de la población y a la apropiación de los beneficios de las reforestaciones en su cuenca, en su lugar, en un entorno también urbano. Cuéntenos, ¿qué son los SUDS y por qué son tan importantes implementarlos en el contexto del cambio climático? La obra piloto de SUDS, que está implementando el proyecto AICA en Cochabamba, está ubicada en el Parque Cretácico de Sacaba, del municipio de Sacaba. Esta obra pretende ser un ejemplo de las medidas que se pueden incorporar en el parque y que éstas puedan evacuar aguas, pero también aprovecharlas. El beneficio a la población será que vamos a aprender cómo es que funcionan estos sistemas urbanos de drenaje sostenible y también tener los datos de cuánto es que cuestan, cómo es que funcionan y poder replicar en otras regiones. ¿Cuál será el aporte de las medidas SUDS implementadas en Sacaba, Cochabamba? Los sistemas urbanos de drenaje sostenible, conocidos como SUDS, son medidas, tecnologías que pretenden imitar el ciclo hidrológico que ocurre naturalmente. Entonces, se hace la gestión de las aguas de lluvia y se aprovecha del agua de lluvia que tenemos, la que actualmente solamente es drenada y evacuada, no se está aprovechando. Entonces, estos sistemas y estas tecnologías, por un lado, disminuyen el caudal que tenemos frente a eventos de precipitaciones fuertes y aprovecha el agua a través de infraestructura, no solamente de gris, sino la particularidad de estos SUDS es que son también infraestructuras verdes que incorporan la naturaleza en diversas tecnologías que nos ayudan a poder manejar de una mejor manera el agua de lluvia. A nivel mundial, a través de los proyectos e iniciativas, se está buscando visibilizar el rol de la mujer en distintos ámbitos. Cuéntenos ustedes, desde el proyecto AICA Bolivia, ¿qué están haciendo para visibilizar estos ámbitos y, por supuesto, también a la mujer? El proyecto está muy comprometido en la participación de las mujeres, tanto en el relevamiento de la información, como en la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático. Por tanto, los estudios que se han realizado para conocer cuáles son las causas y consecuencias de los eventos de cambio climático a nivel local han tenido la participación de las mujeres a través de la consulta sobre la percepción que tienen ellas, que es diferente a la percepción que tienen los hombres. Por otro lado, también en las campañas de reforestación y forestación hemos tenido gran participación de las mujeres. Además de esto, en las investigaciones que se han ido realizando sobre el manejo de residuos, se ha notado que gran parte de las recolectoras y las personas que realizan el aprovechamiento de residuos son mujeres. Entonces, se las ha identificado, se las intenta visibilizar y también colaborar a través de una mejor gestión para que ellas mismas puedan seguir haciendo este trabajo. También es importante aportar que en el desarrollo de las actividades de fortalecimiento de capacidades en adaptación al cambio climático, se ha desarrollado el Diplomado en Adaptación y Recursos Hídricos, en el cual ha habido una participación igualitaria entre hombres y mujeres. Y esto es una novedad a destacar debido a que por temas técnicos hemos tenido la participación de mujeres, pero no solamente bajo esa motivación, sino que estamos visibilizando que las mujeres están interesadas en el tema y que pueden aportar en las soluciones. ¿Qué está haciendo AICA Bolivia para que la sociedad boliviana se involucre en la adaptación del cambio climático en los recursos hídricos? Tenemos desarrollado un plan de educación y sensibilización ambiental sobre las temáticas del proyecto, con el cual queremos llegar hasta los niños de diversas unidades educativas y jóvenes y que estos puedan aprender y conocer, sensibilizarse sobre las temáticas y el qué hacer en frente a estos impactos de cambio climático, cómo adaptarse y que también tenga un efecto multiplicador sobre sus familias. Por otro lado, a través de las acciones de comunicación y los productos de comunicación que el proyecto está generando, queremos llegar a sensibilizar y a hacer conocer esta problemática a la sociedad en general y tener opciones para poder adaptarse al cambio climático. Si la gente está interesada en conocer un poco más acerca de este proyecto, ¿existe alguna página web o red social donde puedan conocer mayor información? Sí, pueden encontrar mayor información del proyecto AICA en nuestra página web que es aica.condesan.org Analia, y para finalizar nuestro programa, ¿qué mensaje le daría a todos los televidentes para que nosotros como sociedad nos preocupemos y por supuesto también adaptemos todas las medidas con respecto al cambio climático? Bueno, lo primero es destacar que el cambio climático es algo real, ya hemos percibido sus impactos, ya los hemos vivido y sobre todo en el recurso hídrico que está relacionado totalmente, ¿no? Hemos visto que ha habido ciudades que se han quedado sin agua en algunas épocas y esto debido a los eventos extremos de sequía y por tanto nosotros necesitamos trabajar desde el nivel personal, nivel comunitario, también los gobiernos necesitan tomar acciones ante estos eventos, pero no solamente ante los eventos, sino también las consecuencias. Es importante que esta tarea tiene que tener un carácter conjunto y de sinergia, en la que todos debemos aunar esfuerzos para poder posibilitar a nuestras futuras generaciones de poder aprovechar la naturaleza que nosotros tenemos. Entonces, daría el mensaje de poder actuar entre todos, ser cada vez más resilientes, tomar en cuenta el cambio climático en todo lo que podamos hacer, porque es algo que no está al margen, que ya tenemos consecuencias y que podemos, sobre todo, entre todos, actuar.